Y eso, men, hermano, 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 no, 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 hermano, 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 yo estoy conmigo, pero la semana que viene, tú pones un marco, hermano, 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 conmigo, conmigo, por qué no lo sé, a veces te hacía domingo, ¿qué se ponía? No hay nadie, no hay nadie. Yes. Ya ves, malo mismo eres ya ves, solito. Nada. Nada. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Pasa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos en! ¡Vamos para mí! ¡Vamos para mí! ¡Vamos! ¡edenc G regresas! ¡Bien! ¡OK! ¡Ya está! ¡Me rever sac, quiero ru... ¡Hay que ir otra vez! No, 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 no ¡Guau, bueno! ¡¡Ya! ¡With einige generos PVPs! ¡Oh, yo yo! ¡Ah! 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 ¡Ahí lo hizo! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Ah! 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 ¡Ey, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vámonos. Vámonos. Y. José, de qué lado está? Regrese, Guilson. Bien, Regresa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wilson, muévete. Man, mano, mano. Wilson, no te vayas muy atrás. No, 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 no. Wilson, muévete. Wilson, muévete. Oh, good. Yes. No, no, no. No. Ah, still isn't so bad. No! Empates. empates es Toca 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 No 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la defensa ¡Dale! ¡Un! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? Tenemos tres más minutos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.